MÚSICA 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 Recuerdos ingratos Lamentan la presencia De esa oscura sombra Que acechaba Pero la pura escogí Abrazado a esa ilusión Que Que le condenan Que le condenan Que le condenan Que le condenan No, no, no No, no, no No, no No, no Están siendo menos Ok ¡Venga! 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 Mira qué pivillin. ¡Va, Urlini! ¡Eso! ¡Va, Urlini! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Venry me wello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!